Amor bonito Que marca el ritmo de mi corazón, todo mi ser Aunque no estés conmigo yo te puedo ver Me abresa el alma, desde el primer suspiro de un amanecer Toda la piel, lo nuestro es para siempre, no te olvidaré Amor bonito y cuando estás conmigo sé que tengo todo lo que imaginé La flor, la huella, el río, las estrellas, mucho más que todo tengo tu querer Amor bonito y cuando estás conmigo ya no importa el tiempo, el tiempo que se fue Porque hoy de nuevo te doy mi vida Me abresa el alma, desde el primer suspiro de un amanecer Toda la piel, lo nuestro es para siempre, no te olvidaré Amor bonito y cuando estás conmigo sé que tengo todo lo que imaginé La flor, la huella, el río, las estrellas, mucho más que todo tengo tu querer Amor bonito y cuando estás conmigo ya no importa el tiempo, el tiempo que se fue Porque hoy de nuevo te doy mi vida Amor bonito y cuando estás conmigo sé que tengo todo lo que imaginé La flor, la huella, el río, las estrellas, mucho más que todo tengo tu querer Amor bonito y cuando estás conmigo ya no importa el tiempo, el tiempo que se fue Porque hoy de nuevo te doy mi vida Amor bonito y cuando estás conmigo ya no importa el tiempo, el tiempo que se fue